Música Lidia, bueno, hoy se inauguró la reforma, la moderación de la plaza del IPB, contame un poquito cómo fue el proyecto y a qué se logró hoy llegar Bueno, sí, esto la verdad es que merece hacer un poquito de historia porque cuando se comienza con el plan estratégico, todos los adultos de la ciudad pudieron participar de un diagnóstico de la ciudad pudieron decir, bueno, los aspectos positivos y negativos, y en esa oportunidad bueno, las autoridades tuvieron la brillante idea de hacer participar también a los niños en ese diagnóstico y se trabajó en talleres que se denominaron la voz de los niños en esa oportunidad los chicos dieron su parecer sobre la ciudad que habitan ellos también y bueno, entre el montón de puntos importantes que los chicos mencionaron, habían dicho que había pocas plazas en la ciudad y que las pocas que habían carecían de elementos que para ellos eran fundamentales para el juego, para hacer deporte y las cosas que yo les interesaba. Así que así fue como el intendente, bueno, decide ceder dos espacios, dos plazas, una que fue la que se inaugura hoy, que estaba totalmente desprovista de juegos y de nada, en realidad era prácticamente un baldío. Entonces los chicos se reunió, se hizo una convocatoria abierta y los chicos ya durante todo el año 2013 estuvieron trabajando, digamos, con un montón de dispositivos que les facilitaron un montón de profesionales y docentes que estuvieron trabajando con los chicos permanentemente para que ellos pudieran proyectar una plaza que podía ser diseñada y después concretizada en el lugar. Así que bueno, esto llevó mucho tiempo, porque fue mucho tiempo de trabajo con los chicos, mucho trabajo también con los adultos, con las distintas áreas municipales. La verdad que una tarea muy linda, muy apasionante, muy difícil también, porque conjugar de pronto los intereses, los chicos, con las posibilidades reales que planteaba el mundo adulto, bueno, digamos, fue toda una tarea que pudimos ir llevando a cabo con algunos contratiempos a veces, pero bueno, felizmente los arquitectos pudieron plasmar gran parte, un gran porcentaje de las ideas originarias de los chicos. Y bueno, y hoy se inauguró, hoy se inauguró, así que estaban los chicos presentes, los chicos del barrio, los chicos que habían participado ya en vez de la voz de los niños, después en el grupo de niños proyectistas, y hoy todos unidos en la plaza para, bueno, para cortar la cinta, para inaugurar los juegos y todo el espacio. Hoy fue la plaza del sector sur del IPB, y la otra plaza es la plaza de lo que es la Villa, la plaza de Mallorquía. Exactamente. ¿Se tiene proyectado para el 2015 empezar a trabajar ahí? ¿Hay algo previsto? La verdad es que yo no tengo la fecha, eso no escapa a mí, pero sí sabía que, bueno, que se terminaba con una y se iba a iniciar con otra, así que supongo que sí, que será para el 2015. Por supuesto que ya, con la experiencia de esta, estaremos ajustando algunas cosas que tienen que ver básicamente con el trabajo interno, digamos, puertas adentro, ¿no? Es decir, hay un montón de áreas involucradas, desde el tránsito, este, bueno, hasta las cuestiones de accesibilidad, por ejemplo, con el tema de rampas para discapacitados, tenemos el área de deforestación, o la gente de ambiente también que provee de esto, o la gente de obras públicas. Yo que estoy trabajando con las chicas en la mesa de infancia, bueno, toda la mirada desde lo pedagógico y los elementos a trabajar. Entonces, bueno, son como muchas áreas que nos tenemos que poner de acuerdo para hacer un trabajo que sea lo más cercano a lo que los chicos realmente proyectaron y dijeron que era necesario para el lugar. Bueno, muchísimas gracias y que tenga feliz, Sofía. Bueno, muchas gracias, Igualad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.